Buen día, en esta oportunidad presentamos el tema configuración básica del switch y dispositivo final. Como parte de su carrera profesional en redes, es posible que tenga que configurar una nueva red o mantener y actualizar una existente. Es decir, señores, ustedes pueden ingresar a trabajar a una empresa pues donde ya la red está hecha, donde ya tiene switches configurados. Entonces, parte de tu experiencia profesional consiste justamente en poder actualizar o crear desde cero pues una solución a nivel de redes LAN. En cualquier caso, podríamos configurar switches, dispositivos finales que son computadoras, servidores, para que sean seguros y funcionen de manera eficaz según sus requisitos. Eso va a depender qué solución desea la empresa, qué seguridad le quiere dar y nosotros como profesionales en redes y comunicaciones tenemos que estar preparados para este tipo de soluciones. Métodos de acceso hacia un switch o cualquier otro dispositivo que permita administrarlo o manipularlo. El método de acceso cuando se tiene que hacer desde cero a un equipo como un switch es la consola. En la consola, como podemos ver en la parte derecha, existe un cable con su conector para poder conectar por ese medio al switch o al router o cualquier dispositivo que lo permita. Entonces, es un puerto de administración física utilizado para acceder a un dispositivo con el fin de proporcionar mantenimiento como realizar las configuraciones iniciales. Es decir, a esto se le llama conexión sin banda. Es decir, que el equipo, el switch o router no tiene pues ningún IP para poder acceder remotamente. Tenemos que hacerlo necesariamente con este cable y consola. Hablemos del otro método que es a nivel remoto, el famoso Security Shell. Así como Telnet, ambos son acceso remoto, con la diferencia de que Security Shell, es decir, SSH, es más seguro que Telnet porque encripta la información de manera remota. Cuando ingresamos por primera vez a la configuración IOS, al sistema operativo de un switch, nos vamos a encontrar con niveles jerárquicos que maneja en este caso los dispositivos Cisco en un switch. Por ejemplo, el primer modo es el modo Excel de usuario. Este es el modo más básico que permite el acceso pues de manera, como dice su nombre, básico y poder utilizar algunos comandos, como por ejemplo el pin y otros comandos simples. A eso nosotros podemos ingresar al segundo modo que nos permite escalar de nivel y poder utilizar más funciones como a nivel de comandos. Para acceder al modo Excel privilegiado, tenemos que digitar el comando Enable. Como podemos ver a la derecha está el ejemplo. El comando Enable nos permite pasar al modo privilegiado a un nivel un poquito más alto. Ahora, un tercer nivel o un tercer modo es el modo de configuración global. Este modo de configuración global ya es un poquito más avanzado porque tiene más comandos de configuración y para poder acceder a él necesitamos el comando Configure Terminal dentro del modo privilegiado. Solo así lograremos ingresar al modo global. Ahora, dentro del modo global tenemos la tercera opción donde ya podemos ingresar a submodos, por decirlo así. Y un ejemplo que muestra la diapostilla es la configuración de línea. Y esto, como vemos el ejemplo a la derecha, es poner el comando Line Console 0. Repito, es un solo ejemplo. Puede haber muchos ejemplos más para poder ingresar, por ejemplo, a las interfaces físicas. Podemos ingresar al modo router, podemos ingresar al modo VLAN, etc. Más detalle lo vamos a ver en las videoclases de esta asignatura. Estructura básica del comando IOS. Recordando, la palabra o el término IOS significa Sistema Operativo de Internet Work, que es el sistema operativo de lo que es los equipos Cisco. En este caso, mostramos en pantalla una estructura básica, un ejemplo de lo que es un switch. Por ejemplo, vemos ahí el switch de color verdecito, la palabra switch, que indica que es el PROM principal. Luego, sigue de un comando que está de color lila, es el comando show, por ejemplo. Puede haber otro comando, el pin, por ejemplo. Y esto ya se acompaña de parámetros o argumentos, se le llama. Por ejemplo, lo que está en naranja, IP protocols en la parte superior. Entonces, ya son los argumentos que acompañan a un comando para que tenga un funcionamiento en sí. Tenemos otro ejemplo, el pin y un IP determinado, por ejemplo, el 192.168.10.5. Entonces, lo que quiero que se entienda acá es que la estructura de comandos en el IOS es que primero va el comando y luego esto va acompañado de sus parámetros según sea la necesidad. Funciones de ayuda de IOS. Es normal que nosotros, los seres humanos, no podemos recordarnos todos como memoria de elefante, ¿no? Entonces, por eso justamente vamos a recurrir a funciones de ayuda que nos da el IOS de Cisco. Tiene dos formas de ayuda disponible. La ayuda contextual y el verificador de sintaxis de comandos. Cuando hablamos de la ayuda contextual, nos permite encontrar de manera rápida respuestas a estas preguntas. Podemos observar en la parte inferior de color negro, fíjate, en modo privilegiado ponemos el comando PIN y seguido de una interrogante. Ese interrogante va a hacer que al presionar nos salga una lista de palabras o argumentos que acompañan a este comando PIN. Entonces, eso nos va a facilitar a nosotros para poder descubrir qué argumento le puede acompañar al comando según la necesidad que queramos. ¿Qué más podemos tener? A ver qué comandos comienzan con caracteres específicos o grupos de caracteres. Es decir, si yo pongo una letra, la A por ejemplo, o la B, no lo sé, y pongo la interrogante, esto me va a permitir completar los comandos que coinciden con esas letras. Ahora, el otro tipo de ayuda es la verificación de la sintaxis del comando que comprueba pues que el usuario haya introducido un comando válido. Si vemos el ejemplo en la parte inferior de color negro, en la parte derecha, tenemos un comando que dice interfase fastethernet01. Como podrás observar, sale una especie de símbolo que apunta a la palabra fastether indicando que desde allí hay un problema. No se reconoce ese comando. Entonces, justamente el mensaje de ayuda dice, ¿no? Entrada inválida detectada. Entonces, desde allí tendríamos que visualizar o ayudarnos con la interrogante para poder qué otro argumento válido le sigue a lo que es el comando interfase. Entonces, de esa manera y otras formas, ejemplos veremos en la videoclase para poder manejar mucho mejor lo que es la configuración de iOS en un switch Cisco. Teclas de acceso rápido y métodos abreviados El CLI, es decir, la interfaz de línea de código del iOS, proporciona teclas de acceso rápido y accesos directos que facilitan la configuración, el monitoreo y la solución de problemas. Es decir, nosotros podemos utilizar combinaciones de teclas para poder recurrir a ciertas acciones de manera más rápida. Por ejemplo, el CTRL-Z en un iOS de Cisco me sirve para poder salir de cualquier modo y me lleva directamente al modo privilegiado. Y así podemos encontrar, por ejemplo, tres teclas como el CTRL-SHIFT-6 para poder bloquear cualquier proceso interno que se esté desarrollando y me quite tiempo o me esté interrumpiendo la sesión. Y así podemos encontrar otras teclas más que lo veremos más detalladamente en la videoclase. Ahora, respecto a lo que es el método de abreviado, nosotros podemos poner algunos comandos de manera corta. Basta con poner las dos primeras letras o tres o cuatro exagerando y podemos completar pues un comando largo. Por ejemplo, el configure terminal es un comando que me permite acceder del modo privilegiado al modo global. Escribir la palabra configure terminal y para ver a todo esto en inglés es un poquito tedioso quizás al inicio. Pero esto lo podemos reducir con la palabra CONF y luego la T o simplemente la palabra CONF que son cuatro letras como podrás observar el ejemplo en la parte inferior de color negro. CONF T es un ejemplo o también podría poner CONF. Y así cualquier otro comando, sabiendo sus primeras letras, las tres o cuatro exagerando, ya podríamos abreviar cualquier comando y evitar pues perder tiempo en escribir todo o equivocarnos. Nombres de dispositivos. El primer comando de configuración en cualquier dispositivo debe ser darle un nombre de ejos único. Es decir, esto con el propósito de poder identificar mejor nuestros equipos y poder tener mayor control sobre ellos. De forma predeterminada, a todos los dispositivos se les asigna un nombre predeterminado de fábrica. Por ejemplo, un Switch Cisco de iOS, su nombre por defecto es Switch, como vemos en pantalla. Sin embargo, nosotros podemos utilizar un comando que está dentro del modo global y poder cambiarlo el nombre con la que queramos. En este caso, el comando es hostname y luego el nombre que usted desea y lo cambia. Y ese cambio es en el momento, no tengo que reiniciar el equipo y nada, sino en el momento o como que dicen en caliente, lo podemos cambiar con el nombre que ustedes desean. Algunas recomendaciones para poner nombres a los dispositivos es evitar poner espacios en blanco, porque esto no va a permitir o simplemente va a tener problemas en la configuración. Como parte también de nuestro entrenamiento en los iOS de Cisco a nivel de switches, es el tema de configurar contraseñas por un tema de seguridad. Porque hoy en día, pues, nosotros queremos proteger nuestra información, la configuración que hacemos día a día en nuestros equipos informáticos, ¿verdad? Entonces, Cisco a nivel de switches y routers nos trae las diferentes opciones de contraseñas. Uno es la protección del modo Excel de usuario, es decir, si nosotros queremos poner una seguridad, una contraseña a este modo, entonces, para eso podemos utilizar el comando line console 0, como vemos a la derecha en la parte superior. Fíjate en el modo global, el comando line o line console 0, es un comando que me permite ingresar al modo consola, que hace referencia al modo usuario, y dentro de ese modo consola, como ves el gráfico, hay un comando llamado password Cisco. Bueno, password es el comando y Cisco sería la contraseña, o la contraseña que tú gustes, ¿no? Para que se valide esta contraseña, sí o sí tenemos que acompañarnos de otro comando llamado login. Ese comando login sí o sí fuerza al usuario a que escriba la contraseña, porque si no ponemos login, pues el usuario simplemente basta con que presione la tecla enter y ya no va a poner la contraseña, estaría rompiendo esa seguridad, ¿verdad? Otra contraseña que podemos poner en alayos de Cisco es el modo Excel privilegiado, y esto lo hacemos también en el modo global con el comando enable. Enable es un comando que se puede acompañar de dos argumentos, o bien le pongo secret, como vemos en el ejemplo, o bien le pongo la palabra password. La diferencia entre secret y password es que secret pone una contraseña de manera cifrada. En cambio, el argumento password solamente pone una contraseña en texto plano, es decir, no la cifra, lo cual es un poco más vulnerable, ¿verdad? En esta primera unidad vamos a ver netamente la topología de redes a nivel LAN, conectando switches y dispositivos finales, y nosotros aprenderemos si ustedes serán capaces de configurar comandos IOS a nivel de Cisco. Así es que los espero chicos en la video clase. Como conclusiones tenemos, la función de seguridad respecto a lo que es el software Cisco IOS, separa el acceso a la administración en los siguientes dos modos de comandos. ¿Cuáles son? Es el modo Excel de usuario y el modo Excel con privilegios, es decir, cada uno tiene una función específica de las cuales el usuario o cualquier usuario no puede manipular el IOS de un switch o un router, así nomás, tiene que pasar por ciertos niveles. Cada comando de IOS tiene una sintaxis, es decir, tiene un comando y argumentos, o formato específico y puede ejecutarse solamente en el modo adecuado. Por ejemplo, el comando hostname no puede ejecutarse en el modo usuario ni en el modo privilegiado, solamente se ejecuta en el modo global. U otros comandos como el comando show, por ejemplo, solamente lo puede ejecutar en el modo privilegiado. El primer comando de configuración en cualquier dispositivo debe darle, pues, un nombre, ¿no?, de dispositivo único o nombre de host. Repito, es con el comando hostname. Los dispositivos de red siempre deben de tener contraseñas configuradas para limitar el acceso o administrativo por un tema de seguridad. Muchas gracias.